Los Andes son una madre generosa, pero también una madre celosa. Nos da todo lo que necesitamos para vivir, pero nos exige mucho. Nos enseña a ser fuertes y resistentes, y nos enseña a respetar a la naturaleza. Diablos, pensé que iba a ser más fácil, pero parece que no. Buen día caminantes, acabamos de regresar de la selva central, una travesía imperdible. Estamos en la repartición hacia Tarma, la Orolla, y también el camino hacia Junín, el cual vamos a tomar el día de hoy para visitar el santuario de la Pampa de Junín, y luego regresar por la cordillera y la nueva carretera asfaltada de Canta, y finalmente Lima. Vamos todos tranquilos, solo un poquito de frío, así que vamos bien arrobados, y ya nos toca salir. Buen día, buen día, ¿qué tal? Disculpe, ¿para Junín? Por acá llego a la Pampa de Junín, ¿cierto? Allá, genial, gracias, que te hagan, buen día. Para asegurarnos de que estábamos yendo por el camino correcto, preguntamos a las personas si así ir más tranquilos. Mientras continuamos por la ruta 3N, les comento que en el anterior episodio estuvimos por la selva central, más específico por la zona de Chanchamayo, visitando las cataratas de Velo de la Novia y Bayoz. Además, paseamos en Bote a través del río Perené, todo esto en el puerto Yurinaki, y al finalizar el día, visitamos una comunidad ashaninka. Todas estas aventuras las estuvimos viviendo junto a mis amigos y nuestras mascotas. Dejo una tarjeta en la parte superior para que lo puedan ir a verlo terminando este video. Seguimos la ruta que va hacia Cerro de Pasco, aunque parezca que hace calorcito, se siente el frío cortante, porque estamos a más de 4.000 metros de altura. Poco a poco nos acercamos al santuario histórico de Chacamarca, donde se ubica el campo de batalla de Junín, que también es patrimonio cultural de la nación. Este será nuestro primer destino el día de hoy. Ahí está el obelisco, más allá está el campo de batalla, y el último los restos arqueológicos de Velo. Podemos ir, visitar, dar la vuelta normal. Hasta la ciudad la pueden llegar, de este arbolito al fondo no hay dos líneas horizontales. Ajá, hasta ahí pueden llegar. ¿Y qué hay ahí? Es la ciudad de La Inca. Es la ciudad de La Inca. Yipak Ñan es. Ah, ya. Yipak Ñan. Gracias. Gracias. Ha bajado, antes estaba a 15, nos cobraron. Por aquí pasa el tren. Acabamos de estacionar las motos un momento antes de hacer el breve recorrido por el obelisco. Y bueno, hay por acá restos de trenes porque hay una vía cerca de aquí. Por acá nos dicen que hay un pequeño bus, ¿no? Y más allá hay una pequeña ciudad de La Inca, el Japásmión. En la entrada nos dieron un pequeño folleto para no perdernos en el centuario histórico de Chacamarca. Nos encontramos en la región de Junín. El rango altitudinal es de más de 4100 metros sobre el nivel del mar. El clima es semifrígido. Hay lluvias escasas en invierno y otoño. Gracias por ver el video. En el año 1824, las fuerzas realistas aún se resistían dejar el dominio español en América del Sur, incluso después de que el Perú se haya proclamado un estado independiente. Por lo que un 6 de agosto del año mencionado, las tropas independentistas se enfrentaron a las realistas en esta pampa tan amplia, la cual se denominó la Batalla de Junín. Donde los españoles fueron derrotados por los patriotas de Bolívar. Esta victoria lograda para el Perú, abrió paso definitivo hacia la independencia, que terminó de consolidarse en la Batalla de Ayacucho. En honor a tan dichosa batalla, el Monumento de los Vencedores de Junín fue construido en 1924 y se terminó en 1925. Tiene una altura de 39.5 metros y en la punta hay una esfera de bronce. Dentro del territorio del santuario histórico de Chacamarca, también se encuentra una zona arqueológica del mismo nombre. Parte de ello fue ver el Ushno al principio. Además, alberga un área natural protegida donde abundan aves de diversas especies y otros animales como vicuñas, zorros andinos, pumas y comadrejas. Por todo lo mencionado anteriormente, recomiendo que no se salten la visita a tan bello lugar con tanto valor histórico, cultural y biodiversidad. Es una de las fijas cuando quieran visitar el centro de nuestro país. Más allá nada más está el desvío. Durante todo el día estuvo siendo calorcito y el frío era tolerable, aunque esto casi siempre significa una sola cosa. Su contraparte estaba por llegar. Empezó la lluvia, pero no venía sola. Con ella traía granizo y de esos que duelen. Con lo poco que teníamos empezamos a tapar los equipajes y a refugiarnos en un pequeño lugar con techo a ver si el clima daba trevo. Nos paramos a un lado de la carretera justo antes de ingresar a la ruta alterna hacia Lima, por Santa Bárbara de Carhuacallán, en la provincia de Yaule. Se lleva a pasar. Luego de esperar un buen rato, decidimos que continuaríamos, ya que más allá, entre medio de los cerros, había rayos de sol. Y efectivamente, habíamos pasado de un clima adverso a uno apacible, donde la laguna Huacra se dejaba ver brillosa. Incluso unas cuantas vicuñas nos saludaron. Este camino no solo estaba rodeado de una cadena de lagunas, de animales de las alturas, sino también de paisajes un tanto curiosos. Como lo era esta cadena rocosa, que más pareciera una fortaleza natural que posiblemente guarde misterio. Pasamos por la comunidad de San Francisco de Conocancha, el cual estaba en medio de dos cerros altos, y pareciera que estos se hubiesen separado para que los puedan habitar. En la salida nos topamos con unas montañas rocosas, donde una de ellas esconde a la histórica Cueva de Bolívar, donde se organizó las últimas estrategias para el enfrentamiento contra los realistas en la Batalla de Junín. Unos cuantos kilómetros más allá se empezaba a notar que de nuevo el cielo se había cubierto por capas grises, lo que daba indicios que entraríamos en zonas lluviosas. Pasamos por Santa Bárbara de Carhuacayán, y nos hizo pensar en la posibilidad de quedarnos un rato para conocer sus aguas termales, pero las chicas y los hijos perrunos parecían no estar de acuerdo. Igual, todavía estábamos bajo la lluvia, por lo que teníamos que ganar tiempo y seguir con nuestro camino. De un momento a otro cesó la lluvia, lo cual era un calmante para nosotros que veníamos con mucho frío, a pesar de estar arropados y protegidos. Pero con el tiempo aprendí que en las alturas y en los Andes no te puedes fiar del clima, por lo que uno debe estar preparado siempre, incluso para lo peor. Ah, si está llenado de granito. No hay peor idea en ruta que creer ganarle o sacarle ventaja a la naturaleza. No hay para eso, se va. ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Cállame! ¡Locupa a la derecha que este automático está ferido! ¡Dame, dame! ¿Te acusó las guías? ¡Dame! 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 ¿Qué pasa bien? ¡No hay cuidad! ¿Tienes que se va? ¿Dónde? ¿Tienes que se va? Isela Acabamos de tener un resbalón horroroso No hay de dónde agarrarse Y de verdad estoy hasta la madre Felizmente no nos hemos Hecho nada La moto se ha caído Hay hielo por doquier Incluso hay un auto que no puede subir Esta es una subida Van a ayudar a jalar al auto que está atrás Amablemente el de la camioneta Y el auto nos ayudaron a levantar la moto Porque casi nos vamos a ir Diablos, pensé que iba a ser más fácil Pero parece que no No éramos los únicos en apuros Había un auto el cual no podía avanzar Y tuvo que ser remolcado por la camioneta Y había otro vehículo que sufrió para salir de ahí Claro, rompiendo el hielo Como está compactado Tiene que romper Si pasa Por favor, haz huella Haz huella Derrite el hielo Por favor Se está derritiendo Se está derritiendo Voy a bajar la presión A las llantas Para poder Tenerme un poquito más de tracción Y no se resbale tanto No se resbale tanto Si pasa Si pasa Si pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas rutas Más allá no? No, no, Chia, Samba, Sipu Pate Chia Pate Chia Una hora si pasa normal Pero igual despacio Despacio, en primera nada mas No queremos esbalar nosotros Esto de bajar la presión nos ha ayudado bastante Afortunadamente el sol sapeado de nosotros empezó a derretir la carretera congelada Felizmente vengo con un gran amigo Anthony el cual estuvo siempre ahí atento a ayudarme yo también para él ahora solo nos queda avanzar y llegar a Canta que es lo primero esperemos que todo marche bien la moto por cierto no se hizo nada ni un rasguño en realidad fue un un resbalón leve se movieron un poquito las maletas nada, nada de consideración la verdad wow que hermoso poco a poco ya se está empezando a ver que se está derritiendo pero en algunos puntos todavía aún sigue inclinar y desde el lado inclinar y desde el lado bajar y desde el lado así así cuidado bajo y abajo de amigo no me deja de calentar mi mano un rato hoy si no, se entumecido no siento nada yo tampoco, lo siento por inercia nada más estoy acelerando calienta calienta ¿dónde voy de acá no? a la mierda ahorita me voy a calentar un poco hasta la madre tío oh madre mía ¿a dónde nos hemos atentrado? está de pura neblina ay yo no tengo ni exploradora iba por la calle y me salió un perro y me quería vivir no, no, no agarré una piedra invisible agarré una piedra y le dije si va a la mierda y no me morgó va a la mierda y te abre si un perro que te quiere morder te quiere morder tú agarra una piedra invisible tú agarra una piedra y le dice Y no me mordió Por acá, ¿no? Por abajo, ¿no? Sí, por acá es ¿Cuánto falta canta? A la mierda, falta todavía Una hora, ¿no? ¿De dónde viene esa pista? De dónde vendrán Tal vez por ahí teníamos que ver Ahora sí, ya llegamos a la pista Por fin, pero hay mucha neblina Ingresamos por la carretera de vencedores de sangrar O veintea El cual ya estaba asfaltado hasta canta Luego de haber pasado por penurias en la cumbre Me sentía más relajado Porque solo quedaba avanzar Aquel día, llegamos de noche a canta Consumidos por el frío, no me hacía más Decidimos quedarnos a hospedarnos ahí, sin antes buscar algo para cenar, porque a mal tiempo es mejor comer algo para tener la barriga contenta. Y ya al día siguiente y temprano salimos con tranquilidad a Lima. Sin duda, lo que atravesamos es algo que no olvidaré y también quedará como lección, que a la naturaleza no se le puede ganar. Solo queda agachar la cabeza en momentos así y tener mucha paciencia hasta que la tregua la inicie ella. Y lo mejor que uno puede hacer en estos momentos críticos es mantener la calma y actuar de la mejor manera y con actitud positiva. Ya dicen por ahí que no hay mal que dure 100 años. Estamos aquí todavía en la cumbre hacia Canta. Nos hemos demorado mucho por mi caída. Y bueno, esperábamos que se descongelara todo felizmente, ya atravesamos lo más complicado. Ya estamos en el sector donde hay una pista. El mapa todavía dice que nos falta como una hora y cinco minutos, que son 49, esperemos hacerlo en menos. Así que yo ya no voy a grabar más porque me pesa mucho, así que ya me quito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.